Cuando la luna lunera se refleja sobre el río y entre las verdes chumberas se adormece el caserío y España es como una rosa su perfume de los vientos y entre notas tan gloriosas de alegría y sentimiento Noche de España, la de las sombras de las cuevas de la raina Noche de España, la de las fallas de la tierra levantina Noche de España, Semana Santa de Triana y de El Perigien Noche de España, la de una fiesta en Beritaña o la Feria de Jaléa Desde el Madrid, Fer y Venero, a la Rueda Valenciana De los altos marineros hasta Córdoba, La Llana España es como una rosa, su perfume va a los vientos Entre notas temblorosas, de alegría y sentimiento No sé de España, la de la sombra de las pruebas granahinas No sé de España, la de la falla de la tierra alemantina No sé bonita de España, Semana Santa No sé de España, la de la fiesta en la Italia No sé de España, la de la fiesta en la Italia No sé de España, la de la fiesta en la Italia No sé de España, la de la fiesta en la Italia Gracias.